Estamos en el mercado primero de septiembre aquí en San Juan de Urigancho. Esto da justamente para salir a la avenida Vice, a la avenida central también, muy cerca además de la estación del tren Bayobar. Aquí hay un problema efectivamente, como tú lo has mencionado, lamentable y además preocupa porque el día de ayer en la noche hemos recibido esta denuncia por parte de los vecinos de San Juan de Urigancho que una ambulancia se ha demorado hasta más de 10 minutos para solo salir de un pasaje para dar la vuelta a la avenida principal por la presencia de los comerciantes informales. Vamos a escuchar un poco de lo que ha sucedido. Bueno, hubo un vecino, hay un vecino que está infectado. Samu se acercó para hacer el traslado del paciente para algún centro de salud o un hospital. Lamentablemente por la aglomeración de ambulantes, comercio informal, no le permitían salir a la ambulancia que era una emergencia. Inclusive nos atrevimos a hablar con el chofer y el chofer nos indicó, sí, no puedo salir porque en esta circunstancia los ambulantes no se desplazan, no avanzan y estoy aquí congestionado. ¿Siempre es así, señor? Mire, todos los días, todos los días ya es como usted lo ha visto. Antes era a partir de las 2 de la tarde, pero ahora ya es todo el día. ¿Por qué? Porque vienen solamente tres municipales de la Municipalidad de San Juan de Urigancho, vienen tres y no pueden controlar a 1.500 ambulantes, no lo pueden controlar. La policía, verdaderamente le agradecemos a la policía, pero solamente está para lo que es seguridad. Ellos no intervienen en el desaplazamiento de los ambulantes. Nosotros ahorita estamos esperando una llamada de la policía de tránsito este. Hemos tenido contacto porque esa vía auxiliar se ha construido precisamente para los vehículos y lo han invadido, ¿no? Y eso, en verdad, dificulta el tránsito para los minoválidos. Tenemos discapacitados en cierruedas, ¿no? Tenemos nosotros mismos, los propietarios, salir no podemos. Muchos trabajan y salen en sus vehículos. Ahorita están haciendo rampas en las calles, están saliendo rampas para trasladarse a la vía héroe del Teneba. Sí, vamos a ver entonces, Fátima, exactamente lo que ha sucedido, porque este mismo vecino fue el que grabó estos momentos tan complicados para el personal justamente que iba en esta ambulancia porque estaba auxiliando a un vecino que tiene el COVID y se había puesto muy delicado de salud. Vamos a escuchar qué ha sucedido. Miren cómo estamos en la vía auxiliar de héroes del Teneba. La dificultad que tiene la ambulancia, una emergencia. Miren, por favor, autoridades municipales. Miren, miren, señores. Esto es lo que origina. Esto se está originando. La dificultad de todos estos ambulantes, señores. Es una emergencia. La ambulancia no puede salir. Esta misma situación es la misma, es la similar. Se replica también incluso en un hospital que queda muy cerca, Zafán de Urigancho, porque lamentablemente no se ve la presencia de las autoridades. Este vecino que nos acaba de dar su testimonio no quiere dar su nombre porque ya hay represalias contra él y con también algunos vecinos de este punto de Zafán de Urigancho.